Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. En México hay mucha tensión luego de que no pudieran derrotar a los Estados Unidos en el Azteca. La prensa mexicana como de costumbre ha hecho duras críticas y algunos consideran que esta selección no está para un mundial. Los dirigidos por Gerardo Martino visitarán ahora Honduras con la obligación de ganar para sacar el pasaje al Mundial de Qatar y evitar tener que esperar resultados en la última fecha. Sin embargo, las cosas se complican ya que se anunció en los medios aztecas sobre la ausencia del entrenador argentino en tierras catrachas pese a que está en juego gran parte de la clasificación contra el combinado comandado por el Bolillo Gómez. El Tata Martino no estaría viajando a Honduras este domingo 27 de marzo debido a que tiene problemas de salud. Estos inconvenientes vienen de la operación de emergencia que se realizó durante el 2021 en uno de sus ojos. En esa oportunidad se perdió una ventana de las eliminatorias de CONCACAF y parece que en esta ocasión volverá a sucederle lo mismo. Según indicaron los medios mexicanos, estaría confirmada su ausencia y su asistente se haría cargo del seleccionado. Por otra parte, la prensa mexicana ha puesto en duda que el tri pueda vencer a Honduras en el Olímpico Metropolitano puesto que lo demostrado por la bicolor ante Panamá ha causado nervios en los aztecas. El periodista Álvaro Morales aseveró que Honduras quiere dejar fuera a México en respuesta al desalentador pronóstico de Jorge Pietrasanta, presentador de fútbol picante, quien dijo que en San Pedro Sula las cosas van a estar muy complejas. Honduras está volviendo a ser respetada en la CONCACAF. Este empate contra Panamá ha dejado una gran lección de cuando se subestima una selección ya que el fútbol es impredecible y en este partido los mexicanos se juegan su clasificación pero la bicolor ya demostró que puede dar batalla. Y bueno amigos, ¿creen que Honduras logre vencer a México? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias!